El amado Pablo, el Mahachohan y Espíritu Santo para nuestra tierra nos dice Amados discípulos del Espíritu Santo Como Mahachohan, yo sirvo desde el corazón de toda la creación Para reconfortar a todo el que necesita la fuerza sostenedora del Espíritu Santo en sus situaciones de vida El confortamiento en sí mismo es una virtud divina todo abarcante Porque debe tomar la forma de lo que fuere que representa confort para el ser que hace la llamada Así que en este sentido, confortamiento es sinónimo de amor De hecho, si lo piensan por un momento Descubrirán que confortamiento para uno puede ser comida física o amparo Para otro, dinero o suministro O aún conocimiento, entendimiento o reconocimiento para todos los otros Todo esto depende de las necesidades del momento del que pide Alguna que otra vez, uno de ustedes ha sentido la necesidad y el deseo de confortamiento Solo para detenerse y preguntarse ¿Qué es lo que realmente deseo? Hasta que esta pregunta pueda ser respondida por el suplicante ¿Es posible recibir y reconocer a la respuesta como el confortamiento de Dios que representa? Amados seres Les he pedido visualizar a los siete poderosos chojanes Sentados dentro de mi aura En íntima comunión unos con otros Mientras cada uno absorbe todo lo que requiere para sí mismo Ellos hacen esto para fortalecer sus propios poderes Y recargar sus regalos individuales Para poder servir a la vida más plenamente Sepan que todo ser autoconsciente en todo el universo Necesita tomar tiempo para descansar en el amoroso abrazo del Espíritu Santo A fin de recentrar su atención Y fortalecer sus propios regalos y talentos dados por Dios De otro modo, con el tiempo, sus energías se agotarán Y su atención se dispersará De manera que, no importando cuán profundamente uno desee servir Le puede resultar difícil Así como los chojanes se sientan con frecuencia dentro de mi aura Yo también los he invitado a ustedes a hacer lo mismo Y ahora, renuevo mi invitación Al entrar con frecuencia al Templo del Espíritu Santo Cósmico Rápidamente llegarán a darse cuenta de que el Espíritu Santo es, por su propia naturaleza El poder más creativo en el universo Capaz de viajar a través del tiempo y el espacio sin cesar Todo sapiente y todo abarcante En cuanto lo llaman, puede brindarles instantáneamente cualquier idea, conocimiento o poder requerido Para traerles perfección en cualquier situación o ubicación Solo deben tener la voluntad de actuar como canales del Espíritu Santo Para que mi amor, sabiduría y poder puedan moverse en, a través y alrededor de sus mundos Creando rápidamente un aura de paz y serenidad Entonces, plenos de los regalos de Dios Ellos podrán ser dispensados a través de ustedes a toda vida Dentro de sus esferas de influencia Amados seres Cuando su conciencia creativa sea plenamente activada por sus esfuerzos sostenidos y determinación de servir Cada uno de sus toques traerá sanación Y cada uno de sus pensamientos, inspiración Cada uno de sus sentimientos manifestará los incontables aspectos del amor divino Ofreciendo la respuesta perfecta a cada pregunta y situación en las mentes y vidas de toda la gente de la tierra Ustedes son conscientes del poder de la palabra hablada Y yo les confirmo el poder sanador del amor contenido dentro de sus decretos Sin embargo, algunas veces cuestionan sus palabras Y esto es bueno, ya que las preguntas proporcionan la puerta abierta al entendimiento Por ejemplo, hay un decreto que invoca a los ángeles del rayo rosa Para cargar el poder del amor divino a través de sus mundos individuales Este decreto señala especialmente la importancia del plano físico Como una expresión de las cualidades internas del amor divino Ya que reconoce a la llama rosa como una sustancia Amados Chelas Deseo traer su atención al hecho de que toda manifestación llega inicialmente Como una vibración desde la más fina sustancia del amor divino Que es el plano causativo de toda creación Deben llegar a darse cuenta de la importancia del mundo físico Como una expresión del amor divino Cada vez que reconocen la existencia de Dios Como el Espíritu Santo en y a través de toda sustancia física Un gran servicio de amor es dirigido hacia sus cuerpos físicos Y hacia todo lo que es requerido para su uso Mientras sirven a la vida en este mundo de la forma Ustedes son nuestras manos en este mundo Los transformadores reductores de pura sustancia espiritual Trayendo la perfección de la edad dorada de la libertad espiritual de Saint Germain Lo que sea que hagan en sus vidas Es importante y valioso Ahora poseen todas las herramientas de creación Y solo será cuestión de tiempo Antes de que los incontables regalos del Espíritu Santo Sean expandidos por su amor Hacia todos sus hermanos y hermanas en la familia humana Amados chelas Aférrense firmemente al concepto inmaculado de este planeta A medida que continúan observando Cómo se manifiesta su perfección Para finalizar mi mensaje hoy Una vez más Les pido que observen en la pantalla de sus mentes A los siete chojanes Sentados a mi alrededor Absorbiendo y expandiendo El amor y confortamiento del Espíritu Santo Al tiempo que ahora Vierto este sagrado elixir En sus auras Seres y mundos Vean Como cada uno Recibe mi amor En la forma Que constantemente reabastecerá Sus regalos y virtudes específicas Mientras esta visión Se vuelve clara en sus mentes y corazones Vengan Y siéntense Dentro del aura del choján Que desean servir En este momento Al tiempo que expando mi aura Para incluirlos A todos Y cada uno De ustedes Que ahora Me ofrecen el cáliz De sus conciencias Yo los amo Y yo soy Siempre con ustedes Pablo El Mahacho Han 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 El Mahacho Han